Las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público pondrán en marcha el próximo 13 de diciembre el Programa Viajero Confiable, mecanismo que garantiza la seguridad y agiliza el flujo de turistas y personas de negocios en terminales aeroportuarias. El Programa Viajero Confiable es resultado de un acuerdo de colaboración entre México y Estados Unidos, que forma parte de la Declaración de Administración de la Frontera del Siglo XXI, suscrito en mayo del 2010. Con esa iniciativa, ambas naciones fortalecen la seguridad e intercambio económico bilateral. Implementado por el Instituto Nacional de Migración, este programa facilita la gestión migratoria mediante la incorporación de tecnología de punta, que por un lado evita a los usuarios las largas filas en los aeropuertos y por el otro incluye medidas que fortalecen la seguridad entre ambos países. Como parte de las acciones que se llevan a cabo para implementar Viajero Confiable, programa equivalente al Global Entry estadounidense, se han instalado 14 kioscos de internación y seis enrolamientos en los aeropuertos de la Ciudad de México, San José del Cabo y Cancún. Viajero Confiable está dirigido a ciudadanos mexicanos y estadounidenses, que cumplen con los requisitos de este programa y obtengan una membresía con vigencia de cinco años que les permitirá el acceso en menos de un minuto por los aeropuertos internacionales determinados. Para tener acceso al programa deberá llenar una solicitud por internet, agendar una cita, acudir a los módulos de Viajero Confiable instalado en las terminales aéreas seleccionadas, cumplir con el registro de información biométrica, responder unas preguntas de tipo migratorio y cumplir con el pago de la membresía de 100 dólares o su equivalente en pesos mexicanos. Para mayor información, los interesados pueden consultar la página del Instituto Nacional de Migración www.inm.gov.mx, donde se detallan los requisitos para obtener la membresía a Viajeros Confiables. Se espera que aproximadamente 30.000 ciudadanos estadounidenses ingresen a México con la aplicación de Viajero Confiable. Actualmente, 37.682 mexicanos están inscritos en el programa Global Entry, que opera en 44 aeropuertos de Estados Unidos. Para nuestra visión y noticias informó Raúl Saneli.